No quiero atajos, quiero futuro Busco el camino hasta mi ser En cada paso, en cada sueño En mis ganas de vencer Sé que la suerte a veces toca Solo el esfuerzo me hará triunfar Sigo intentando, busco imposibles A veces perder es ganar Salto, alzo mi bandera Haré lo que sea, pronto llegaré Siempre estaré a tu lado Nunca es demasiado, no me rendiré Sé que alguna vez Me verán brillar Oh, 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 oh Se sorprenderán Sé que alguna vez Hablarán de mí Oh, 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 oh Sé que será así Yo sé que el tiempo pasa volando Y si me suelta puedo caer Pero si caigo yo me levanto, no me detengo, sé en qué creer Salto, alzo mi bandera, haré lo que sé, pronto llegaré Siempre estaré a tu lado, nunca es demasiado, no me rendiré Sé que alguna vez me verán brillar, oh, 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 oh Se sorprenderán, sé que alguna vez hablarán de mí, oh, 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 oh Sé que será así, sé que alguna vez me verán brillar